Chile recibió de los Países Bajos un lote de 200 tanques Leopard 1V, que cuentan con un sistema de estabilización hidráulico de la torre, blindaje espaciado del tipo Aplique del fabricante alemán Blom-Mass-Boss, faldones laterales en el casco, el sistema de control de fuego MS-12A3 y el sistema de intensificación de imágenes nocturnas PZB200 de AEG Telefunken, que le permite disparar en movimiento bajo cualquier condición climática. A pesar de su antigüedad, los Leopard 1 siguen estando vigentes dentro del contexto de América del Sur, siendo solo recientemente superados por la nueva versión 12A2 del tanque argentino mediano, equipada con sistemas de la firma israelí Elbit. La incorporación de nuevas capacidades tecnológicas en los blindados del ejército argentino y la imposibilidad de acceder a nuevas unidades de Leopard 2 en el mercado internacional hacen que la opción de actualizar los 100 Leopard 1 pueda ser una alternativa atractiva para el ejército de Chile, dada la gran cantidad de unidades que tienen en servicio y reserva. La experiencia de la guerra en Ucrania ha demostrado la necesidad de contar con vehículos de combate de alta movilidad con gran poder de fuego, que puedan proveer soporte a unidades de infantería ligera y brigadas de infantería mecanizada que no necesariamente cuenten con vehículos acorazados pesados de apoyo. Esta línea de desarrollo de la fuerza es ejemplificada claramente por el Ejército de Estados Unidos, que ha desarrollado el programa Potencia de Fuego Móvil Protegida, enfocado a adquirir un tanque ligero que sea capaz de proporcionar capacidad de fuego ofensivo directo y pueda soportar fuego enemigos de cañones de hasta 30 milímetros. ¿Cómo se puede combinar la disponibilidad de tanques Leopard 1 con la necesidad de contar con unidades de soporte de fuego con alta movilidad para acompañar unidades mecanizadas que se mueven a alta velocidad en el campo de batalla? En este video analizaremos una de las alternativas más atractivas y simples para una rápida actualización del sistema de armas Leopard 1, a través de la integración de la estación de armas de última generación Cockerill 3105, desarrollada y diseñada por la empresa belga John Cockerill Defense. Antes de empezar, si eres fanático de todo lo relacionado con la actividad militar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás contenido nuevo cada semana. Además, si te gusta lo que hacemos, déjanos un supergracias, suscríbete como miembro de la comunidad o invítanos un café para apoyarnos durante las largas jornadas de investigación y edición que dedicamos a cada video. Ahora sí, comencemos. El tanque Leopard 1 es un vehículo de combate que reúne la calidad de la ingeniería alemana con la filosofía de diseño de tanques con blindaje ligero y alta movilidad, predominante en Europa durante los años 60. Para aprovechar las evidentes capacidades de agilidad y rapidez del vehículo, diferentes empresas han desarrollado múltiples paquetes de actualización para mejorar sus sistemas de control de fuego, observación diurna-nocturna y comunicaciones, integrando estos elementos dentro de la torreta existente, lo que no generaba resultados completamente satisfactorios. La empresa John Cockerill es un grupo de ingeniería de defensa con sede en Bélgica que había comenzado el desarrollo de su propia solución para la actualización de los Leopard 1B-E del ejército belga. Sin embargo, durante este proceso se dieron cuenta que era más costo eficiente simplemente desechar la torreta original e instalar una torreta modular totalmente nueva, que había sido desarrollada para ser instalada en vehículos de combate ligeros como el Striker americano o el Boxer alemán. El prototipo de este híbrido fue desarrollado en las instalaciones de la empresa en Bélgica y solo tomó un día en completarse. Simplemente se instaló un anillo adaptador para el cojinete de la torreta y un cable especial para conectar la alimentación de energía al sistema preexistente del carro. Dado que todos los sistemas ya estaban preinstalados, en menos de 24 horas el Leopard 1B-E contaba con una nueva torreta modular tripulada por un comandante y un artillero, estabilizada en dos ejes, accionada eléctricamente con arquitectura electrónica actualizada y cámaras completamente estabilizadas de visión diurna y nocturna con cobertura de 360 grados que permiten a la tripulación operar en modo Hunter Killer. El armamento principal es un cañón Cockeril de 105 milímetros con cargador automático de 16 rondas, con la capacidad de disparar en movimiento con una alta tasa de aciertos y que puede utilizar la última generación de municiones de 105 milímetros de la OTAN, así como también el misil antitanque guiado por láser FALARIC-105. La torreta es completamente modular, por lo que además del cañón principal de 105 milímetros, puede ser reconfigurada en 48 horas con diferentes tipos de armamento principal, incluyendo cañones automáticos de 30 o 40 milímetros o un cañón de 90 milímetros. Como armamento antitanque adicional, la torre puede ser armada externamente con misiles antitanque Bayonet ATGM basado en el misil ucraniano Skiff, el cual ha demostrado ampliamente su capacidad para destruir objetivos blindados con blindaje compuesto, equipados incluso con armadura complementaria reactiva explosiva. Este misil es de tipo dispara y olvida y puede emplearse contra objetivos estacionarios o en movimiento rápido como helicópteros o embarcaciones ligeras tanto de día como de noche. Como armamento secundario, la torreta Coqueril 3105 cuenta con una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros, la que puede ser reemplazada opcionalmente por un lanzagranadas de 40 milímetros. Además, se puede montar una ametralladora calibre 7,62 milímetros en la escotilla del comandante. Según el fabricante, es factible cambiar el armamento principal de 105 milímetros belga original por un cañón L7, lo que permitiría reciclar el armamento de los Leopard 1 chilenos y bajar el costo por unidad de la torreta. La empresa consideró la posibilidad de instalar un cañón de 120 milímetros. Sin embargo, el aumento de calibre implicaba realizar cambios en la batea del vehículo para compensar la mayor tensión estructural, por lo que esa opción se desechó, dado que se consideró que el cañón calibre 105 era suficiente para abatir sin inconvenientes una gran variedad de tanques de batalla y a todos los vehículos de combate de infantería actualmente existentes. Como medidas de protección, la torre está equipada con ocho lanzagranadas de humo, además de un sistema de protección activa integrado, el que es asistido por un sistema de alerta que indica cuando el carro es iluminado por un láser de un misil o del sistema de control de fuego de otro tanque. La torreta está fabricada con aluminio balístico soldado que brinda protección STANAC 4969 nivel 5, por lo que puede resistir impacto de proyectiles perforantes de energía cinética de hasta 25 milímetros disparados a 500 metros, así como también esquirlas de artillería de 155 milímetros que estallan a 25 metros de distancia. El sistema fue presentado en la Exposición Internacional de Defensa Eurosatori 2022 en París y realizó una demostración dinámica poco después, logrando una impresionante tasa de aciertos en movimiento. Adicionalmente, el vehículo generó una excelente impresión gracias al significativo aumento en agilidad y velocidad del vehículo gracias a las 5 toneladas menos de peso con respecto a la versión con la torre original. La torreta de la serie C3000 está en producción para un cliente de Medio Oriente en las configuraciones C3105 y C3030, esta última armada con un cañón de alimentación dual Northrop Grumman MK44 de 30 milímetros. Krauss-Maffei Wegman realizó la integración de una torreta C3105 de 105 milímetros en un módulo de misión para el vehículo blindado multifunción Boxer 8x8, que aún con este equipamiento retiene la capacidad de transportar cuatro soldados totalmente equipados, además de su conductor, comandante y artillero. Los Leopard 1 equipados con esta nueva torreta no solo aumentarán sus altas capacidades de movilidad dentro y fuera de las carreteras, sino que además estarán equipados con la última generación de sistemas de armamento y defensa, además de un blindaje de superior desempeño que con el que actualmente cuentan. Esta alternativa representa una opción que permitiría integrar capacidades de última tecnología a un bajo costo, actualizando rápidamente la capacidad de combate y de supervivencia de las flotas de Leopard 1 de Brasil y Chile. Esto permitiría evitar la inversión de recursos significativos en la adquisición de nuevos tanques principales de combate. Para terminar, queremos enviar un gran saludo y nuestros agradecimientos a Alejandra Contreras Fernández por haberse unido como miembro del canal. Tu apoyo es muy valioso. Si te ha gustado el video o te ha parecido interesante, déjanos un supergracias o invítanos un café a través del enlace que está más abajo en la descripción. No olvides dejarnos un like y si no quieres perderte el contenido que ofrecemos cada semana, te recomendamos que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayudaría mucho. Esperamos verte en el próximo. Parabellum, fuera.